Y bueno, como dijo Saborido, hemos volvido. Acá estamos para hacer un bloque más de Tango en la Bahía, este programa tan lindo que estamos disfrutando tanto y que tanto agradecemos a la familia bahiense y la familia Catini por este esfuerzo enorme que hacen todos, todos los años para lograr un programa de tango en la República Argentina que es tan difícil. Pero bueno, basta de palabras y voy a presentar, bueno, a un artista local que realmente a mí me llena de orgullo presentar, la señora Mónica Paz en la noche de Tango en la Bahía. Adelante, Mónica. Malena canta el tango como ninguna Y en cada verso pone su corazón a yuyo del suburbio, su voz perfuma malena tiene pena. De bandoneón tal vez allá en la infancia, su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿Acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste? Con el alcohol, Malena canta el tango con voz de sombras, Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro, pero tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo, yo no sé si tu voz es la flor de una pena, Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros, como el olvido, tus labios apretados, como el rencor. Tus manos, dos palomas que sienten frío, Tus venas tienen sangre, de bandoneón tus tangos son Criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas estén cerradas y ladren los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada, y Malena tiene pena de bandoneón. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Estás desorientado y no sabes Qué tronias que tomar para seguir Y en este desencuentro con la fe que eres Cruzar el mar y no podés La araña que salaste te picó, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás Y todo el carnaval, gritando, pisoteó la mano fraternal Que Dios te dio Que desencuentro Si hasta Dios está lejano Temblas por dentro Todo es cuento, todo es cuento, todo es mil En un corso a contramano Trampeó a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelga ante la cruz Quisiste con ternura y el amor Quisiste con ternura y el amor Te hundieron con ternura y el amor Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la horradez y en la amistad que estupides Por eso en tu total Fue el fracaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Que desencuentro Si hasta Dios está lejano Temblas por dentro Todo es cuento, todo es mil En un corso a contramano Un grupín trampeó a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Por eso en tu total Fue el fracaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Por eso en tu total Fue el fracaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Se llama Mónica Paz Un aplauso grande, grande para ella ¿Cómo estás Mónica? Muchas gracias, bien ¿Nerviosa? No nerviosa, no Un temperamento impresionante Impresionante el temperamento Estos dos tangazos Malena y desencuentro Troilo puro Troiliano, el repertorio Y me contaba recién El señor Osvaldo Catini Nuestro head director Que de los años 94 a 95 Mónica integra los elencos de tango en la bahía Es una de las precursoras Así que le damos un aplauso grande Para que siga siempre con nosotros Muchas gracias Y ahora con ella Nos despedimos por un ratito nomás Hasta el próximo bloque Dos segundos No nos dejen de sintonizar Porque estamos en tango en la bahía Y ya volvemos